de regreso auto resuelve chicos bienvenido a su programa técnico automotriz y tenemos mensajes de texto a troche y moche así que vamos a seguir con el próximo para que me dé tiempo a cubrir los completitos pásame el próximo mensaje corolla 2001 me detengo en una luz y parpadea la luz de hoy y el aceite es nuevo y el nuevo ahora el nuevo porque se lo cambiaste reciente pero cuando ellos empiezan a parpadear la luz de aceite es que ese motor se está tapando mi hermano esa lucecita que tiene el que empieza a aprender y apagar hasta que se te va a quedar prendido tenga cuidado lleve ese vehículo donde su mecánico rapidito que saque la tapa del crán y verifique bomba aceite sedazo limpio esa parte de abajo bien ok eso debería haberlo hecho antes de cambiar el aceite antes ok vamos a pasar a nuestro próximo mensaje de texto si es tan amable rey de carolina nissan centra 95 parado mucho tiempo lo encendí se apaga en marcha mínima imagínate si está parado del 95 esa gasolina tiene que estar viejísima de gasolina tiene que chequear a los pares todas las cosas sencillas si es del 95 ok si esos carritos buenísimos tiene que tener esos pares tisnados tiene que tener la válvula sucia gasolina vieja de gasolina fresquita de una buena carrera de pares nuevos aceite nuevo y a ver cómo reacciona ese carburadorcito vamos a pasar a nuestro próximo mensaje mi toyota prio 2013 me indica en el panel llevar a un lugar seguro si él te está indicando que en el panel por favor detente en un lugar seguro es que está empezando a presentar problemas con el sistema híbrido ok sale el triangulito le llamo el triángulo de la muerte cuando tú estás caminando un vehículo eléctrico híbrido de repente aparece un triángulo rojo o amarillo cuidado algo está pasando con el sistema el técnico lo debe de evaluar lo más pronto posible ok porque hay algo que está pasando no está cargando la batería está agotada o hay un problema con el sistema de regeneración una de las baterías posiblemente la de 12 voltios está dando problemas o la híbrida pero cuál de todos es el problema tienes que pararte en un área segura o llevárselo a tu técnico derechito nosotros en garaje molina damos esos servicios para gemolina corp en las 65 infanterías llama a tu cita para hacerle el análisis correspondiente y determinar cuál es el área del problema aunque pero si él ya te está avisando el problema está serio ok vamos a pasar a nuestro próximo mensaje de texto si es tan amable saludo molina mi híbrido 2009 1.6 cuando el hecho de gasolina me la tira como si estuviera lleno eso lo hemos discutido en muchas ocasiones mi hermano eso es un problema con el sistema evaporativo y tenemos que hacerle la inspección en qué parte del sistema evaporativo que te está ocurriendo si es el cánister si el solenoide purga si el solenoide ventilación si es manga pero ese es el clásico y un da y brío o guía río todos ellos hacen lo mismo pero hay que hacer el diagnóstico para determinar cuál es el área del problema vamos a pasar a nuestro próximo mensaje si es tan amable de que se nos vaya el tiempito va a ser próximo gracias misubishi mirage 99 me vibra cuando está detenido como si estuviera muy en baja es posible todo es posible puede ser que esté muy en baja puede ser que tenga puntos malos o esté mal cuadrado entiende eso suele suceder esos vehículos doblan muchas piezas y pueden hacer que el motor o transmisión esté recostándose y causar no vibración pero también puede ser la válvula control de velocidad así que el técnico lo tiene que evaluar tiene que inspeccionar lo tiene que verificar vamos a pasar al próximo mensaje si es tan amable por favor tengo una siena 2006 puerta eléctrica cierra y abre con el vip el botón de la capota no abre bueno esos carros no tienen capota eso es lo que tienen un sonroof o un moonroof verdad ellas no tienen capota este tienen un mundo falla arriba porque ese carro es una siena que es una van no es convertible así que no va a tener una capota tiene un sonroof este si él tiene problemas para abrir los las puertas con los vip eso se diagnostica toyota tiene todas esas facilidades para hacer ese tipo de diagnóstico obviamente tienes que tener el equipo para poder ver que eso pase o no buen equipo diagnóstico te determina si es el vip si es el transceiver si es el botón si es el control si es falta de programación todo eso puede suceder que pasa sabe por qué pasa ok vamos a pasar a nuestro próximo mensaje de texto si es tan amable que se nos acaba el tiempo manda 3 de 2010 está trata de prender y no prende huele mucho a gasolina puede ser que esté inundado caballero si apesta mucho a gasolina tiene que analizar lo correcto y a sacar todo eso mismo hace esto no aprendí apesta gasolina puede ser que no tenga chispas puede ser que los espadas ya estén saturados puede ser que tenga un catalítico tapado todo eso puede pasar pero el técnico lo tiene que evaluar primero ok y esperemos que sea algo que pueda resolver rápido que no sea algo tan malo como un motor malo una junta de lo que mala que también puede pasar que te pase una cosa como esa pero el técnico lo evalúe prima son muchos factores vamos a pasar a la próxima si están amables suzuki aéreo 2005 se va a por el aceite de la transmisión pero aprende pero hace un ruido bueno será el ruido de la transmisión vendrá del convertidor o será problemas de motor si te prende y te está evaporando el aceite de la transmisión y bueno porque dice él que le está evaporando no deja ninguna mancha en el piso pero él le agrega aceite y al poco tiempo vuelve otra vez tiene que volverle a agregar otra vez ok las transmisiones automáticas y vamos a usar un poco de lógica que transmisiones automáticas tienen sus cloches el cloche es de metal por dentro pero albesto por fuera y tiene unos separadores de acero que divide entre cloche separado y cloche separado para dividir un paquete de cloche los cloches se van gastando exactamente igual que como se gastan los los frenos de tu automóvil llega el momento que se acabaron ya no tiene más cloches solamente queda el separador y metal con metal es mayor fricción metal con metal se pone a rojo vivo ahí mismo están sumergidos en aceite así que el aceite empieza a hervir y al empezar a hervir se van con vapor salen por el respiradero de la transmisión todas las terminaciones tienen un respiradero donde salen los gases al ambiente y mientras tú estás corriendo el automóvil la fricción que tienen esos cloches hacen de que el aceite hierva y se va pero si ya un separador está tocando el material de adentro del cloche la transmisión hay que repararla no hay break hay que repararla no hay nada que tú puedes hacer ahí eso hay que desarmarla repararla completa sin contar los otros factores que encuentran cuando la desarmen como un convertidor roto los convertidores cuando se rompen empiezan a sonar adentro ok porque también tienen cloche adentro del convertidor y pueden sonar las aspas la turbina empiezan a sonar rozando una con la otra y hace un escándalo ya eso es una reparación ok vamos a pasar a nuestro próximo mensaje de texto si es tan amable antes que se nos acabe el tiempito estamos cortitos señor santiago a que millares le cambia el aceite transmisión a su suzuki sx4 de 2013 la suzuki sx4 vienen con dos tipos de transmisiones una cinco cambios normal y una cbt la cbt cada cbt cada 30 las cinco cambios cada 60 sencillo pero tiene que verificar cuál de las dos qué tipo de aceite usa tienes que sacar la varilla y ahí te dice en la parte de arriba el tapón de la varilla cuál de los dos es que tú vas a usar ok te dice la marca y todo vamos a pasar al próximo mensaje de texto tengo un tercer 9 6 es manual y me bota el cuarto la cuarta ok me tira la cuarta que podrá hacer mira puede haber dañado un sincronizador del clutch del piñón de cuarta el sable del piñón de cuarta el tenedor del piñón de cuarta por qué pasa esto te tiene primera tiene segunda tiene tercera y tiene cuarta si hubiese roto verdad un spline o un sable o algo así te dañaría segunda y cuarta la botaría las dos la botaría en tu caso cuarta es el último cambio primera segunda tercera cuarta es el último piñón el más pequeño de todos en este caso si tuviera quinta o entonces la quinta sería el piñón más pequeño y el último de atrás del al rabo la transmisión casi siempre se rompen los sincronizadores por forzarlo o por estar corriendo el vehículo con bajo nivel de aceite en la transmisión y ese carrito siendo tan bueno pues es capaz de haber corrido un año entero sin aceite y ahora que estás empezando a sentir esos síntomas así que prepárate que lo que necesitas es una reparación de esa transmisión chico no se vaya a nadie que regresamos con más de auto resuelve